De esta manera lo dio a conocer Jorge Gallardo, consejero zonal de pesca artesanal y presidente del sindicato de pescadores y buzos artesanales, puesto que el Seremi de Economía, Pablo Inen, aseveró que la situación del sector pesquero en términos económicos no se ha agudizado. En vista de esto, Gallardo aseveró que esto no es cierto y que la realidad de su sector realmente sí se ha agudizado, considerando sobre todo el aumento del endeudamiento de los pescadores. Han agudizado más, aquí no le han dado ninguna respuesta al sector pesquero artesanal de los endeudamientos que tienen los bancos, en este momento la persona que está a cargo esto es el señor Seremi de Economía, pero él dice que ha tratado de gestionar los sistemas en el banco, pero dice que los bancos no le han dado ninguna respuesta, ¿por qué? porque los pescadores artesanales son particulares y el Estado ni el banco del Estado puede intervenir, ni cuerpo ni nadie puede intervenir con los bancos. Es que en la última sesión de Consejo Municipal el dirigente se refirió a esta situación, señalando a las autoridades municipales quienes escucharon atentamente las peticiones del dirigente, en el sentido de que se le debe otorgar una importancia que hasta ahora no le han atribuido la pesca artesanal y que por lo tanto es urgente que se tomen en cuenta sus peticiones. Expresó que en una de las conversaciones que sostuvieron con la intendente Liliana Kuzanovic, esta se habría comprometido a traer al ministro de Economía a la región para ver esta situación. Sin embargo, aún están esperando esa visita, concluyó Gallardo.